Cocinamos a fuego lento salchicha fresca con tomate cherry, los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información, no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos la receta pelando todos los dientes de ajo y luego los vamos a cortar en láminas. Luego ponemos en nuestra olla de cocción lenta las salchichas frescas. Las salchichas pueden ser de pollo o de cerdo, esto lo dejo a vuestra elección. Y ahora le vamos a añadir el resto de los ingredientes, los tomates cherry de diferentes colores, el ajo laminado, el tomillo, el orégano, el romero, una guindilla, esto es opcional, si no os gusta el picante no se lo pongáis. Pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Sal y el vino blanco. Una vez que tengamos todos los ingredientes, luego lo que queda es mezclarlo muy bien, con cuidado de no romper las salchichas frescas. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas después, este es el riquísimo resultado. Una vez que se hayan terminado de hacer nuestras salchichas con tomates cherry, emplatamos y podemos acompañar con patatas fritas o con arroz blanco. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas salchichas frescas con tomates cherry. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias!